muy buenos amigos bienvenidos al primer vídeo en exclusiva para la página de facebook aunque la tengo creada bastante tiempo se ha empeñado braster en que le demos un poco de impulso al tema y a partir de hoy vendrán vídeos exclusivos para esta página luego dejaré la descripción por ahí para los de youtube que se pasen por aquí si quieren ver cositas diferentes a partir de ahora todos los blogs motoblog autoblog y alguna cosita más para este canal y dejaremos el canal de youtube solamente para los gameplays bueno os voy a enseñar un poquito la seta como iniciación a esta nueva etapa y espero que os guste vamos a darle la vuelta a esto bueno vamos a empezar por este rinconcito en la setup no está terminada todavía pero bueno ahora veréis por qué vamos a empezar por aquí con los cochecitos de lego ya habéis visto alguna foto en instagram y el cochecito el vídeo que subí ayer del montaje de del porsche bueno regalito de braster regalito de mi hija y regalito de mí mismo que me empeñé y me lo compré me moló bueno aquí debajo tenemos otro pedazo de nave de lego vaya brillo que se le vea eso bueno el halcón milenario regalito de reyes de braster también bueno los dos individuos estos que llevan aquí yo no sé el tiempo luchando y no se mueven ahí están vamos para arriba los cuadritos vistos desde aquí son muy bonitos esto me los dio todo braster de aquella promoción que hizo bueno aquí tenéis el amigo colin mcray fallecido también igual que el kobe bryan en accidente de helicóptero bueno pues descansen el pan los dos vamos con los cochecitos de escalestri fijaos que colección más utri y salchichera bueno la verdad que no está mal del esto todo eso me lo comprando yo y aquí tenemos un pedazo de cupra un coche rarito de ver y un regalito de un buen amigo un porsche ahí lo tenéis bueno por aquí abajo tenemos un drone malo 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 no lo siguiente una gorrita de cupra que me trajo braster de una visita que hizo a unos concesionarios hace poquito y ahí detrás veis una una maqueta es un coche a escala 1 24 un lambo huracán performante más chulo que nada bueno por este lado tenemos unos cuantos jueguecitos que tenía y aquí dos libritos que me leí en su momento vamos a verlo aquí aquí fijaos tenéis al amigo stratus el otro tío no no le conozco la verdad pero está todo aquí mira 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 qué guapito sale aquí en la foto ahí está el tío bueno y aquí el amigo fargan con vallabel que tampoco le conozco pero aquí tenéis mira mira con su característico capuchón ahí está tomajo el tío bueno ya sabéis que conozco personalmente a fargan ya estará todo un saludo desde aquí bueno colección de consolas la 360 la one ps3 y ps3 pirata baneada no furulis no va la pobre bueno vamos a seguir por este lado bueno esto es épico un bot de insecticida para el mosqueo ganchito para la puerta y lapicito para recibir a las visitas que vengan con mal rollo bueno ya sabéis que esta pared los que conocéis a braster ya habéis visto muchas veces esta pared que está hecha con copoprén aislante y esta es la puerta y para esta puerta por eso tengo el ganchito ese para que se quede abierta y en tirar un poco la habitación de vez en cuando bueno un diplomista de cuando hice un curso de conducción y hay una fotito un dibujito de una suscriptora muy muy maja y bueno vamos a la parte técnica de la setup aquí estáis viendo el volante y todo eso verde que se ve ahí un poco feucho pues el croma que utilizo para que sólo se vea el volante en en los vídeos bueno la setup propiamente dicha pues tenéis pantallita 28 pulgadas 4k que es donde juego a la xbox y a la ps4 aunque la ps4 no es 4k pero la xbox y es una x y las dos pantallitas pues donde edito donde meto la musiquita corto los vídeos y hago todo ese tipo de cositas otro bueno el pc el pc que es una auténtica pasada herencia de braster hay tenerla muy coloreado y chulísimo la verdad es que es muy potente bueno aquí tenemos otro cochecito de lego que me falta por montar será el próximo que monte y ya lo subiré a este a esta página a este canal de facebook bueno aquí tenéis todas las camaritas que están recién cargadas para empezar de nuevo con los motoblog autoblog que también subiremos a este canal y un regalazo que nos ha hecho el media de una capturadora 4k que he instalado precisamente esta mañana y aún no he hecho ninguna grabación con ella pero la haremos bueno lucecitas más lucecitas para que se vea la cosa bonita iluminada y aquí bueno pues las consolas y box la x y la ps4 pero la normal herencia también de braster y esto es un regalito que lo contaré en un próximo vídeo aquí también en la página de facebook para activamente porque tengo esta xbox la que estoy usando ahora y la otra la tengo aparcar que funciona perfectamente bueno aquí un pedazo de portátil que me ha pasado braster también con ese salva pantalla como se llame eso de la moto de la mía precisamente para que no lo sepa algún vídeo y por ahí de eso bueno este portátil tenía yo uno también bastante bueno se lo regalamos a un sobrino mío y y me quedé con este de braster bueno pues básicamente para que sea rapidito esta es la bueno aquí me olvidaba de este de este cuadro épico bueno cuadro cartel o como se llame esto que está si os dais cuenta los coches son los que buscaba braster en forza orizón 3 y diréis por qué coño no lo ha borrado esto ya tío porque a ver si puedo no hay huevos tío a borrarlo no hay huevos hemos dado con todo eso ya está escrito así para siempre así que ahí se queda lo colgaré bueno la parte cutre cutre de la setup pues esta pared si no te cuenta no tiene nada quiero poner unos póster quiero poner alguna cosita para mejorarla un poquito a veces este no enfoca esto que el coño le pasa y bueno ahí el cable que me quedé a medio porque me quedé sin grapas me falta terminarlo bueno pues vueltecita rápida y lo dejamos ya por hoy espero que os guste la setup la verdad que falta un poquito de mejora pero bueno la verdad que está muy muy bien está realmente salvaje bueno chicos pues como primer vídeo quiero que sea cortito ahí lo dejo espero que apoyen mucho este nuevo proyecto y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego